Las referencias anatómicas de superficie del miembro torácico conviene tenerlas presentes por su gran interés en la clínica. El miembro torácico, a diferencia del pelviano, no está articulado con el cuerpo, sino que lo que presenta es una unión mediante músculos, músculos que los catalogamos como músculos extrínsecos. De estos músculos hay algunos que se pueden situar en superficie. Concretamente, el de mayor entidad es el latísimo del dorso, que está topografiado en esta zona. Tenemos los músculos trapecios, por delante y por detrás de la escápula, un trapecio torácico y un trapecio cervical. Aquí en esta zona estaría lo que es el romboideo, concretamente esta porción del tórax. Por delante de lo que es el miembro, por aquí transita el músculo homotransverso. Tenemos también lo que es el brachiocefálico como músculo de gran entidad que une el miembro cranealmente y en la región axilar, ventralmente, tenemos los músculos pectorales. El pectoral superficial, que es más craneal, y el pectoral profundo o ascendente, que es más caudal. Otro músculo que une el miembro es el serrato ventral, pero queda topografiado en una mayor profundidad. Centrándonos ya en estructuras propias del miembro torácico, nos vamos a dirigir primero a topografiar las diferentes regiones anatómicas. Del sentido proximal a distal, tenemos la región de la espalda, cuya base ósea es la escápula. Esta escápula se articula con el húmero en una articulación que es la articulación del hombro. Esta es la región de la articulación del hombro. El húmero es la base ósea del brazo. Toda esta es la región del brazo. El húmero transita en esta dirección, desde craneal a caudal en sentido distal. La región del codo es donde se articulan el húmero, el cúbito y el radio. Esta es la zona de la articulación del codo, donde destaca este sobresaliente relieve que es la tuberosidad del olecrano. Distalmente al codo, el antebrazo. El antebrazo cuya base ósea es el radio situado cranealmente y el cúbito caudalmente. A continuación, en la mano, tres regiones fundamentales. Lo que es la región del carpo, a este nivel, la región metacarpiana y la región digital con los dedos. En el caso del perro, en el miembro torácico, cuatro dedos de apoyo y un pequeño dedo rudimentario en sentido más medial. En la región de la espalda, cuya base ósea es la escápula, vamos a identificar dorsalmente el borde dorsal de la escápula. Este borde dorsal de la escápula se continúa cranealmente con un ángulo craneal y un ángulo caudal. En la parte central de la escápula destaca la espina. La espina se proyecta distalmente y termina en un relieve bastante prominente que es el acromion. Por delante de la espina se sitúan el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Distalmente al acromion se sitúa la articulación del hombro y esta articulación se puede palpar en el espacio entre el acromion y otro relieve óseo perteneciente al húmero. Este es el tubérculo mayor del húmero y la línea articular queda más o menos en el centro. En la región del brazo, donde el húmero es la base ósea, vamos a encontrar además de este tubérculo mayor del húmero otra tuberosidad importante que es la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea palpable es donde se inserta el músculo deltoideo. Este músculo tiene una porción acromial perfectamente identificable y otra porción escapular que se origina sobre el propio músculo infraespinoso. Por detrás, en la parte caudal, tenemos todo lo que es la subregión tricipital, donde está el músculo tríceps del brazo. Este tríceps del brazo, que es muy potente, tiene una cabeza larga y una cabeza lateral palpables en la superficie. cranealmente, al húmero y en la parte medial, se topografía el músculo bíceps. El músculo bíceps, muy potente, no obstante no es muy fácilmente identificable por esta topografía medial, en parte cubierta por los pectorales. Distalmente, hacia el codo, nos situamos en la referencia que supone la tuberosidad del olecranon, esa tuberosidad del olecranon perteneciente al cúbito, que tiene por delante dos relieves pertenecientes al húmero. Estos son los epicóndilos lateral y el epicóndilo medial en la cara opuesta del húmero. Distalmente, al epicóndilo lateral, se sitúa la cabeza del radio y uniendo estos dos relieves, se topografía el ligamento colateral-lateral de esta articulación. Los movimientos de estas articulaciones descritas son flexión y extensión. En el caso del hombro, la flexión la produce fundamentalmente el tríceps y, en el caso de la extensión, la va a provocar fundamentalmente lo que es parte del bíceps, que actúa también sobre el codo, y otros músculos como supraespinos. En el caso del codo, la flexión la produce el bíceps y el brachial y la extensión se produce también como consecuencia de la contracción del tríceps. Esta articulación del codo tiene además unos movimientos distintos a los descritos, son el movimiento de pronación o rotación interna y el movimiento de supinación o rotación externa. En la región del antebrazo, es importante topografiar los músculos extensores y flexores del carpo y de los dedos. Lateralmente y cranealmente, en toda esta zona, están los vientres musculares de estos extensores. Distalmente se tendonizan y llegan como tendones al carpo o a los dedos. Son cuatro extensores, el más craneal es el extensor carporadial, a continuación el extensor digital común, el lateral, que es más estrecho, y el extensor carpo cubital o cubital lateral. Estos son los cuatro extensores. Ya tendonizados, como he dicho, llegan hacia los dedos, produciendo esa flexión de carpo y de dedos, esa extensión, perdón, de carpo y de dedos. En la cara opuesta, en la cara caudal y medial, se sitúan los músculos flexores del carpo y de los dedos. De ellos, el más superficial, que se puede palpar, es el flexor digital superficial. Dirigiéndonos hacia el carpo, conviene tener presente dos referencias óseas importantes, pertenecientes al cúbito y al radio. La que se sitúa lateralmente, esta es la apófisis estiloidea lateral, perteneciente al cúbito. Y medialmente, en el lado opuesto, está la apófisis estiloidea medial. Esta apófisis pertenece al radio. Justo distal a estas apófisis estiloides, se sitúan los huesos del carpo. Dos filas de huesos carpianos y el más relevante es el hueso accesorio del carpo. Este hueso accesorio del carpo, que es fácilmente palpable, es visible y además está en relación con esta almohadilla carpiana. Medialmente al hueso accesorio del carpo está el túnel o canal carpiano. El canal por donde pasan los tendones flexores del carpo y de los dedos junto con vasos y nervios responsables de la funcionalidad de toda la mano. En la región metacarpiana, cuatro dedos de apoyo mediante cuatro metacarpianos. El más medial, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Hay un primero rudimentario con un pequeño hueso metacarpiano. En la cara dorsal del metacarpo y de los dedos se sitúan los tendones extensores y en la cara palmar se sitúan los tendones flexores y también unos músculos más profundos a los tendones, que son los músculos interóseos. En las falanges, conviene identificarlas, una falange proximal, media y distal, se establecen articulaciones con los metacarpianos, esta es la articulación metacarpo-falangiana, la articulación interfalangiana proximal y la articulación interfalangiana distal. La falange distal está anatómicamente modificada en una garra. En la cara palmar de la mano encontramos almohadillas también, una almohadilla metacarpiana y luego una almohadilla digital de apoyo para cada uno de los dedos. Como estructuras vasculares y nerviosas importantes en el miembro torácico, vamos a enumerar en primer lugar la situación de la vena cefálica. La vena cefálica está situada superficialmente por debajo de la piel en la parte craneal del antebrazo. Esta vena es fácilmente ingurgitable por compresión a nivel del codo y es la que se utiliza normalmente en la venopunción en el perro con el fin de inyección de sustancias o extracciones sanguíneas. Justo en paralelo al trayecto de la vena cefálica se sitúa un nervio sensible, el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Ese nervio conviene tenerlo en cuenta a la hora de la venopunción ya que si no se realiza correctamente y se pincha el nervio se provoca un dolor intenso al perro. Este nervio que hemos mencionado realmente es un nervio desprendido del nervio radial, un nervio importante que tiene un trayecto en esta zona del codo superficial, salen unos ramos que van a impulsar a los músculos extensores. El nervio radial en esta zona puede lesionarse o también lesionarse en el brazo por una fractura de húmero. En el caso de una lesión del radial hay una parálisis de los extensores que se va a manifestar con una hiperflexión del miembro. Otros nervios importantes se sitúan en la cara medial, son más difíciles de explorar. Si nos situamos en este lado derecho vemos que en la musculatura flexora cranealmente hay un hueco donde se toca el cuerpo del radio y proximalmente un músculo que es el pronador redondo. Justo por debajo de ese pronador transita el paquete vasculonervioso mediano, con la arteria mediana y el nervio mediano. Y caudalmente en la cara medial del olecranón transita el nervio cubital. Muy superficialmente en esta zona el nervio cubital también se puede lesionar por traumatismos en el codo. Gracias por ver el video.